hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud de cómo tener más energía y todo esto mientras comes súper rico súper saludable amigos el tema del día de hoy lo considero sumamente importante y clave para este estilo de vida aquí tengo mis notas porque no quiero que se me pase nada si ustedes quieren empezar este estilo de vida tienen que saber sobre el keto flu y si pasa y si existe es muy muy sencillo de combatir pero vamos a ver primero los síntomas vamos a empezar diciendo que una persona que no está en el estilo de vida cetogénico consume 300 gramos de carbohidratos aproximadamente al día a nosotros querer hacer la transición a el estilo de vida cetogénico que pasa vamos a reducir el consumo de carbohidratos bastante depende obviamente de ti de cuántos años tienes de cuánto pesas de tu situación personal pero por ejemplo vamos a hablar de quienes van a consumir se van a ir de 300 gramos de carbohidratos a 20 entonces ustedes pueden imaginarse la reacción que va a tener su cuerpo a esto el cuerpo está impuesto a quemar a que su fuente de combustible sean los las azúcares sean los carbohidratos que nos estamos comiendo entonces al no tener estos carbohidratos que va a hacer no le va a quedar de otra más que empezar agarrar de la grasa de la grasa del cuerpo entonces qué pasa que el cuerpo se va a sentir mal con dolor de cabeza se va a sentir como con calambres en el estómago se va a sentir desorientado se va a sentir de muy mal humor y todo esto porque porque estamos perdiendo líquidos acuérdense que yo les comentaba en otros vídeos de que los carbohidratos actúan como una forma de esponjita en en nuestro cuerpo entonces es muy muy fácil en este tipo de vida en la transición en la transición perdón de quedar deshidratados entonces mucho ojo con eso estos son los síntomas lo que no es común y no es para nada recomendado es las palpitaciones en el corazón eso sí no es común o las presiones altas y bajas tampoco si ustedes están experimentando cualquiera de estos síntomas eso sí hay que ir con el doctor dolor de cabeza calambres en el estómago sentirse mareada mal humor eso sí es normal y eso sí es el keto flu y ya dijimos por qué pasa ahora hay manera de combatirlo sí 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 hay afortunadamente y es muy fácil cuánto tiempo dura el keto flu no dura mucho o sea dura tres días aproximadamente hay quienes les dura una semana pero eso depende de ti de cómo tenías acostumbrado a tu cuerpo antes de querer hacer la transición a la semana se te debe de ir puedes ayudar bastante con estos pasos que te voy a decir el primero y el más importante es estar hidratada y tomar tus electrolitos tomar tu magnesio tu potasio estos minerales son claves para el bienestar mientras quieras estar en este tipo de vida cetogénico acuérdate que el agua ya no va a estar tanto tiempo en tu cuerpo entonces hay que estar bien hidratados otra forma de combatir el keto flu es comiendo grasa hay que ver qué tipo de grasa vas a comer por ejemplo la grasa animal o la grasa derivada de los productos lácteos se tardan un poquito más en entrar al cuerpo y por eso yo también pongo siempre mucho énfasis en los aceites de MST por ejemplo el aceite de coco ese entra cuando lo consumes se va al hígado y luego luego lo empieza en la digestión y tienes un sube de energía bien padre o sea sientes cuando entra este tipo por ejemplo de grasa a el cuerpo hay quienes también dicen que el hacer ejercicio ayuda bastante y no se me confundan por ejemplo si están haciendo el ayuno intermitente que van a decir ustedes por ejemplo no quiero hacer ejercicio en la mañana porque pues no he comido desde las seis de la tarde por ejemplo amigos amigos es lo mejor hacer ejercicio cuando estás ayunando vas a tener una energía que no vas a saber ni de dónde vino no quiero que se desanimen con estos síntomas esto pasa es como todo cuando uno está por ejemplo impuesta a tener algo y luego te lo quitan pues vas a sufrir es exactamente lo que le está pasando al cuerpo está impuesto a tener carbohidratos se los estamos quitando va a tener este shock pero se pasa una vez que el cuerpo se acostumbre a estar quemando grasa te lo garantizo vas a querer estar en este estilo de vida toda tu vida vas a tener mal humor si vas a tener mal humor contrólate controla tu mal humor por favor se pasa piensa que los beneficios van a ser muchos no sé cuál quieras que sea tu motivación pero si tu motivo para estar en este estilo de vida es bajar de peso imagínate no sé en una playa en un traje de baño preciosa preciosa controla tu mal humor el dolor de cabeza toma electrolitos hidrátate la primera cosa que vayas a comer en la mañana con lo que vayas a desayunar trata de incluir aceite de coco aceite MCT y yo te garantizo amigo amiga que después de que pases tu keto flu vas a ser feliz en este estilo de vida si te gustó este video regálame un like suscríbete a mi canal y te espero estamos haciendo el reto Keto de Júntate con Isa en Facebook si nos quieres acompañar nos vamos a estar apoyando vamos a empezar el 2 de enero allá te espero espero y te nos acompañes en el reto que tengas una una feliz transición que el keto flu no te dé muy pesado bye